y qué tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de poques game en el día de hoy tenemos la nueva misión de élite for mine que acaba de salir hace como una semana y bueno esta misión es para el level 350 si no me equivoco y tienes que terminar las anteriores élite la agate élite la cual es la otra lance élite y las otras que están por ahí que creo que son cuatro en total así que dicho esto espero que le guste este yo que seguía tutorial ello que se misión completa para así decirlo que son tres horas papá son tres horas y toca con dumio así que he dicho esto para comenzar tenemos que irnos a la ciudad de la vender ustedes ya saben esa casita que está ahí en la parte de los gatling ahí se encuentra el nuevo npc que parece un sella de los caballeros del zodiaco no sé por qué se parece a eso pero bueno vamos a comenzar ahí ustedes hablan papá y ya después de terminar nos mandará a la ciudad de calos sé que esta ciudad que todavía no la han puesto porque es bien para cuánto vas a poner esa ciudad hijo de tu mamá así que vamos a irnos entramos en el portal supuestamente estamos en la región de calos no lo sé tu papá no lo sé pero bueno supuestamente estamos ahí así que le recomiendo aquí tenemos que batallar con npc naturia vale así que mayormente se necesita porque mones de hielo fuego es súper fácil si eres nivel 400 350 solamente con pokemon de fuego yo creo que este las apaña todita yo fui con cuatro pokemon y dos de tipo luchador y me fue de maravilla vale no es la gran cosa no te quitan mucha vida está medio medio por así decirlo para los level 400 y 350 también más o menos vale así que mayormente van a sacar porque mones naturia yo voy a estar hablando en algunas partes mediante el tutorial y algunas veces no para dejarle que todo vaya fluyendo y no molestarlo ya que mayormente esta cuestión es realmente larga vale son tres horas imagínate tú no esta misión dure hasta las 5 de la mañana haciéndola y bueno una barbaridad tuve perdiendo de todo así que yo les dejo aquí con la guía más adelante voy a seguir hablando para poder explicar si todavía quiere ver este vídeo así que ahí lo tenéis papá ya derrotar todos los mpc estuvimos en las escaleras ustedes van a subir como una torre o algo así así que hablamos con el entrenador no queremos tu insignia bueno yo sí creo le insinio para ahí tú me lo estás diciendo y bueno le vamos a reventar mediante un duelazo este si tiene un poquito más de vida más de defensa porque bueno te saca porque mones cajita pero es un npc level 400 yo que sé y te revienta así que mayormente aquí tienes que tener paciencia si eres nivel 350 le metes ahí un poquito él le pone un poquito de defensa no puedes utilizar elixir ni nada pero bueno y es cuestión de recargarse de meterle unos matrazos tener pokémones de fuego y ya tú sabes papá te las apaña y paga tan después de ganarle hablamos nuevamente con él y él está diciendo que me cree dar su insignia pero aquí como es cuestión del guión del pokémon porque es gay está diciendo que no así que bueno no tenemos la insignia ya después de eso tenemos que salirnos del espejo hablamos con witcher y ahí sucesivamente pagata nos dará una llavecita para poder entrar otra vez al portal y para gata aparecemos en una nueva dimensión total de locos esto parece un nymar es word 2.0 pero no es nymar es word así que subimos hacia arriba hablamos con el sella este el ya tú sabes papá y bueno le hablamos aquí para gata y bueno ya después de eso nos dará una comida que esta comida tenemos que dársela a los pokémones que están alrededor de esta zona vale así que te montas ahí en algo si eres ran s o a de una profesión los patinetes papá y bueno a caminar por ahí dale comida a cada uno de los pokémones ya después de haber terminado tenemos que hablar nuevamente con él y nos mandará a la isla de magma isla abajo de aline que es una nueva zona nueva casita que pusieron con un nuevo npc así que hablamos con el calvicie el calvo con barbudo y pecho peludo y bueno él no va a pedir algunos ítems 200k 2 metal stone en tiempo y un rubí vale así que está guay lo vas a comprar en mar mayormente ahorita debe estar barato en los primeros días estuvo muy caro por la web pero ya debe estar barato vale así que ya después de hablar con él entregárselo tienes que esperar un minuto para que te dé la llave vale aquí hay que esperar tiempo que haga la llavecita y ya después de eso nos mandará nuevamente a hablar con el sella este bueno no no el sella sino su llave que es como que el sella 2.0 bueno ustedes me entienden una llave que tú sabes después de la llave viene el sella después de hablar con el sella tú tienes que buscar tus cuatro llaves que ganaste de élite ford de cada una la de ágate la de lorei que es la de hielo también la de lance toda vale todas las llaves o tipos collares tienes que buscarlo y dárselo al pokemon de la llave que está ahí tú hablas con él y para gata automáticamente te las dará todas y te las va a cambiar por una nueva llave que sería como unas nuevas dimensiones vale igualmente tienes que ir a esas dimensiones así que realmente es súper sencillo vas a la dimensión son estés estás tú sabes cómo es esto la prestas ahí vas a tener tres dimensiones lo primero serían pokémones tipo normales yo la apreté a esa y me equivoqué de pokémones yo llevé pokémones de fuego porque pensé que iban a aparecer pokémones en naturia y no fue así así que me encontré pokémones tipo luchadores tipo wing eon exciter link y tú farfe vapurion mayormente hay dos chin y exciter y muchos exciter también está exciso mister main pokémones de cífico así que bueno realmente es súper fácil que es una hora vale tienes una hora de tiempo y puedes esperar los poderes y va más de del timbo al tambo ahí es realmente casualito que tú digas casualito ya después de derrotarlos a todo tienes que volver al comienzo donde tú empezaste la misión no sí 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 ahí vale ahí la de zeta vienes aquí al portalote pagata le metes un pepazo la derrotas y boom bata papá ya empieza lo chido ya después de eso viene la segunda de zeta que la de zeta bueno es muy complicada tiene que llevar pokémones de diferentes tipos o mayormente bueno mejor dicho los cd o los poderes de diferentes tipos porque te va a pedir como que derrote a su contrincante roca tienes que llevar agua o naturia o un cd ojito tiene que ser un cd que tú tienes que con uno solo basta vale para poder derrotar a ese tipo de cosas de yo que sé cómo se llama eso pero es un cd así que tienes que llevar pokémones de diferentes tipos de elementos o pokémones que tengan poderes de diferentes tipos de elementos que es muy recomendable aquí yo llevé un cofin para un cofin ahí para poder meterle a los de fire y porque no sabía que pokemon era lo de fire y uno veneno tenía que ser un coche vale así que increíble igualmente puedes utilizar un revive así que mucho cuidado aquí yo dure como siete intentos porque estaba buscando pokémones para ver si servía los poderes y todo eso y bueno hasta que tú le agarres ya el jueguito ya te lo puedes pasar y es realmente súper sencillo la última de zeta o la última dimensión sería como caminar y bajar las escaleras y ya vale aquí va a haber pokémones de todos los tipos así que realmente es súper sencillo no vas a llevar tu pokémon más fuerte te puedes quedar esperando los poder citó tiene para utilizar los elixir puedes utilizar creo que tres revive o cuatro no me acuerdo muy bien pero de si tú eres level alto tienes pokémones de a lo rico puedes derrotarlo ya rapidísimo no bueno yo lo que hice fue utilizar mixado mi pokemon más poderoso lo machaque y después esperarse de y bajé a esperarse de y bajé y así sucesivamente vale para puede pasarme todo esto a lo largo y ya al final de hacer todas las tres de zeta aquí tienes todas las recompensas que te van a dar y bueno me faltó una llave sino que yo le apreté por error así que serían tres llaves y bueno y ahí está lo otro de recompensa totalmente completa por si te interesa saber qué es lo que obtienes después de eso tienes que volver otra vez a irse ya le vas a hablar le vas a dar todo lo que has encontrado todo lo que has hecho papá y bueno ya después de esto no te manda a hacer nadita hablas con él la llave porque tienes que hablar con la llave le entregas el ítem y después de eso tienes que devolverte salir del portal para que se actualice el portal y bueno tienes que volver otra vez al portal papá y bueno después de eso va a aparecer como una escalera a la parte derecha igualmente no puedes subir ya para arriba sino que te la bloquea y tienes que para estar derechita para derechita y bueno ahí tocaría subir y nos encontraríamos con condomio vale porque se mueve súper raro cosas súper extrañas de ellos que se enemigo cosas de de fantasma y tenemos que ayudarlo y aquí empieza lo difícil vale aquí pisa lo largo tío quien empieza el condomio lo largo cinco horas aquí metido yo dure siete horas y más las perdiciones ojito aquí si tú pierdes aquí o te matan no pierdes experiencia no pierdes bless pero tú para volver a entrar tienes que tener tres darne stone así que tienes que comprar y yo te recomiendo que compre como una 60 por así decirlo o muchas que creo que compres muchísimo porque aquí vas a utilizar muchísimas yo gasté un caca en serio gasté un caca aquí metió imagínate el boss es difícil y bueno hay una parte del boss tío que que si pierdes tienes que volver otra vez a hacer del principio alguna cosa muy así que dicho esto aquí lo tienes que hacer es una dungeon tienes que sobrevivir tienes que conseguir pokemon es mayormente en la primera fase son tres pokemon es así que vamos a irnos a darle caña aquí es como un tipo de laberito vale yo lo hice completo así que no te recomiendo para nada estar pegado al aquí mucho cuidado lo puedes hacer seguir el tutorial o seguirlo a tu modo pero no toques a los duskull porque te van a quitar mucha vida o a lo mejor si tócalos una sola vez por si estás seguro de que no vas a morir vale para poder pasar rápido porque hay zona que necesitas pasar rápido así que ojito con esto y eso lo que yo te recomiendo aquí y bueno igual tienes tiempo vale esa hora que dice allá arriba que dice una hora vamos a suponer que eso se acaba tú puedes volver otra vez entrar y basta tener como fogata que lo vamos a ver más adelante para poder quedarte ahí como una zona segura como un una zona que tú te vas a quedar ahí vale como como se le llama eso tío como un campamento que tú apareces ahí así sucesivamente y Gracias por ver el video. 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 Y nos encontraríamos con nuestro primer Pokémon. Sería un Espinara. ¿O qué es esto? Ya me acuerdo qué nombre es este Pokémon. Un Buti. O bueno, no sé ni lo que dice. Estoy viendo desde aquí grabando de encima. Un Burney. Un Burney. Uarmy. Uarmy. Bueno, literalmente es un Pokémon verdoso tipo planta que te va a ayudar con la protección. Así que vayamos aquí. Le apretamos a la roca que realmente es súper sencillo. Así que nos vemos más adelante. Nos encontramos con nuestro primer campamento. Aquí no vamos a poder curar. Hay como en total 5 campamentos en toda la misión. Así que le recomiendo apretarla cada rato. ¿Vale? Nos curamos. Apretamos la zona de protección. De juración. Para que tú aparezcas ahí. Porque al momento que tú te maten o te maten. O yo que se he dicho dos veces que te maten. Para tú volver otra vez a entrar. Necesita la 3 Darne. Así que vas a aparecer aquí. Y no necesitas hacer otra vez toda la misión. Y se va a reiniciar el tiempo que es la 1 hora. Así que sucesivamente está chido. Y bueno, aquí te recomiendo ojito aquí correr. Porque aquí no hay otra forma. Tú no puedes matar a lo chupe con esa cosa. Para poder encontrar el siguiente Pokémon. Que sería Slowpoke. Necesitas correr hasta el infinito y más allá. Vas guardando el Pokémon. Te vas esquivando. Por ahí bien Papu. Si aguanta. Yo lo hice completo. Y es realmente súper sencillo. Lo escondes por ahí. Igualmente este Pokémon tiene proteín. Lo vas a utilizar cuando sea necesario. Por así decirlo. Todavía no puedes curarlo. Para tú poder curar al Pokémon. Necesitas matar a un Pokémon. Matas un Pokémon. Y él te va a soltar como un tipo de corazón. Para poder curar al Pokémon. ¿Vale? Y bueno, tú puedes utilizar medicina. No puedes utilizar elixir. Así que la única forma de aquí es correr y seguirme Papu. Porque así es esto. Virensir. Viren vers道法. Viren. Tres visit grases. El pluses. Versichir. selling. Viren. Dejen. Viren. Viren. Gracias por ver el video. 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 Igualmente tú también lo puedes dejar atrás. Y también algunas veces basta necesitar de Pokémon dejar atrás para poder curarte. Así que algunas veces. Igualmente cuando tú siempre te cures en un campamento Van a reaparecer los pokémones nuevamente Si no me equivoco o eso me pasó a mí Pero no me acuerdo muy bien Pero les recomiendo dejar por lo menos un pokémon atrás Para poder curarte si necesitas alguna ayuda Algunita por ahí Y así sucesivamente Nos vemos más adelante ¡Gracias! 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 Llegamos a la parte de la escalera aquí viene lo fastidioso aquí yo perdí y bueno no sabía ni qué hacer así que tenemos que matar al misdravo vale aquí paciencia también tienes que esperarse de bajar matarlo espera subir esperarse de bajarlo matarlo subir esperarse de y así sucesivamente porque necesita matar a uno para que se quite la piedra que está en la escalera que está al frente ya yo la vi porque yo corrí para poder saber si podía pasar pero no podía pasar hasta que matase a un misdravo así que en confusión le metes curación y para que está y así sucesivamente ahora sí y después de matarlo tú lo que tienes que hacer es agarrar tu bar me bueno ahí no ocurre porque soy un manco y vas a tener que correr vale ya es cuestión de ti si mueres o pierdes o yo que sé pero a correr papá a los lopo que no le hacen mucho daño que yo diga pero tienes que correr y ahí está la bichita vale la escalerón para gata subes y aquí otra vez a caminar papá aquí tienes que matar a este esperarse de ir a caminar los veo más adelante y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los veo más adelante. Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 Ya cuando ya se lo agarras. Ojito papá que te lo metí. ¿Vale? 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 Y ya no tengo nada. Voy a comentar. ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Volvimos al campamento del comienzo. Este es el campamento número 1. El primer campamento que tú vas a encontrar. Así que le recomiendo aquí apretarle y también poner el spawn. Ya saben que cada campamento que tú veas tiene que poner el spawn. Porque si no tienes que dar toda la vuelta otra vez. Así que cada campamento de todo el tutorial spawn. El campamento spawn. Así que aquí se los dejo. No voy a hablar más porque aquí ya tienes que correr otra vez a la parte de arriba. Para poder encontrar un nuevo hueco. ¡Suscríbete! 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 Lo sacas y para que tu papá viene la roquita. Ojito ahí. Y bueno también vas a encontrar un hueco. Que tienes que romperlo obviamente con el Wonder Man. Este que no me acuerdo ni cómo se llama. Bueno de todos los nombres del Pokémon hay muchísimos y yo no me acuerdo cómo se llama. Así que aquí ojito. Tienes que derrotar aquí a los Chedinja con el Córsula. Con el poder de la roca y el poder blanco de la roca. Son dos poderes que los únicos que le hacen daño al Chedinja. Muchísimo cuidado aquí con el Miss. Porque si no tienes que devolverte otra vez completo. Aquí ojito. Esto es un poquito como que fastidiosillo. Porque tienes que esperarse de que cargue el Córsula. Tienes que matar a tres. Lo tienes que contar. Tres Chedinja. Uno al comienzo. Aquí tenemos el segundo. Y mucho cuidado que no te pases de los tres. Porque no tienes que matar el último. Así que ya matamos a dos. Viene el tercero. Ahí está. Subimos un poquito. Y tenemos el tercer Chedinja. Ojito ahí. Esperamos los CD. Le ponemos, las posicionamos. Le metemos. Muertecillo. Y aquí habrá un último. Que ese último tienes que apretarle con el Sloking. Ustedes saben que el Sloking puede como. ¿Cómo se llama eso? Controlar a los Pokémones. Bueno. Aquí solamente el Sloking puede controlar al Cedinja. Porque es el único Pokémon que puede abrir. Lo que serían las plantitas. Y poder. Ya tú sabes papá. Derrotarlo. O romperlo. O cortarlo. Por así decirlo. Ya que es necesario. Así que. Deja el Cedinja ahí. Que se quede ahí. Bueno. No guardes el Pokémon. Porque aquí tienes que correr. Porque si no te va a matar Cedinja. Bueno. Aquí corres. Cuidado con los Dug Noir. Cuidado con los Dug Noir. Pues no te maten. Sabes la mecánica. Espera que pasen. Y cuando pasen. Tú corres hasta arriba. Y págate. Ahí sucesivamente. Está chido. Y bueno. Ya les dejo ya el seguimiento. Y nos vemos más adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de pasar a los Dug Noir. Tenemos el siguiente campamento. Aquí tenemos que apretarle. Curarnos. Y como ustedes ya saben. El Spawn. ¡Papá! Porque aquí tenemos el segundo boss. Que sería un Dug Noir. Así que. Al momento de que te machaquen. Bueno. Apareces ahí. En ese campamento. Y lo vuelves otra vez a intentar. Así que. Yo nunca morí en esta parte. Esta fue mi primera vez. Así que. Pagata. Y no perdí. Vale. Aquí yo soy un pro de la leche. Y bueno. Aquí. Lo que tienes que hacer. Y les recomiendo. Es atraer el Dug Noir. A una. Abajo. O arriba. Y bueno. Ya ustedes saben. Lo machacan arriba. Tagata. Usan poderes. Ustedes bajan corriendo. Y esperan. Se dé. Por así decirlo. Porque esa es la única forma. De matarlo. Porque con todos tus pokémones. Que tienes tres. No vas a poder matarlo. Así que. Al momento de que tú utilices. Todos los poderes. Va a aparecer. Como los chiquititos. Los Dug Skull. Las calaveras. Y el Dug Noir. Va a entrar en modo defensa. Que no le vas a poder hacer daño. Así que. Tienes que derrotar a los Dug. Le metes aquí. Un machacazo. Tagata. Y aquí. Como ustedes pueden ver. Yo traje al Dug Noir. Hacia arriba. Pero. Bajó. Y se quedó. Hacia abajo. Así que. Tienes que agarrar aquí. Ojo. Casi me mata. Vale. Casi me mata ahí. Pero ustedes lo agarran. Y cuando esté ahí. Desprevenido. Tagata. Ustedes corren hacia arriba. Como unos pros. Como unos nenas. Como unos minidosos. A recargarse de papá. Y ahí un ratito. Y después de eso. Vuelves otra vez con todos los CD. Y le vas a meter el machacón. Y después de eso. Viene el ya tú sabes. Le metes el machacón. Matas a esto. Le quitas CD. Viene el segundo round. Contra los Dug Skull. Y ahí. Tuve un poquito de suerte. Por así decirlo. Porque no los maté completo. Y aquí yo me traje a uno por uno. Para poder matarlos. Tagata. Y ahí me traje a los otros. Tagata. Y después de eso. Que yo maté a los chiquitos. Otra vez a esperar CD. Como un pro. Porque así soy yo. Soy un pro. Soy un nena. Soy un miedoso. Y así sucesivamente. Lo machacamos. Vale. Concito, cosito. Esta misión. Hay que tener muchísima paciencia. Y esperar muchísimo CD. Y tener tiempo. Porque aquí necesitas mucho tiempo. Esperamos CD. Lo machacamos. Le metemos el Sloking. Le metemos todos los poderes. Que tú sabes. Todos hacemos daño. Y ya después de eso. Tenemos el nuevo Pokémon. Que sería. El Sneasial. Pokémon Fantasma. Pokémon de hielo. Y este Sneasial. Ahora nos va a servir. Como un chedinja. Para poder abrir. Las plantitas. Ultra bien. Que nos va a servir. En nuestra Dungeon. De laberita. Después de eso. Tenemos que seguir. El camino completo. Así que. Yo se los dejo. No voy a hablar. Y ya tú sabes. Nos vemos más adelante. ¡Suscríbete! No voy a hablar. No voy a hablar. Nos encontramos nuevamente. En este campamento. Y aquí. Cada vez que veas un campamento. Le vas a apretar. Papá. Le vas a apretar. Bueno. Literalmente. No le vas a apretar a este. Tienes que volver al otro. Del comienzo. Pero bueno. Ustedes le apretan a este. Por si acaso. Ustedes mueren por ahí. Así que. Tenemos que volver. Otra vez. A lo chedinja. Bueno. Tú te puedes saltar. Esta parte. Y si te sabes el camino. A lo chedinja. Lo puede volver. A apretar. Más adelante. O algo así. Bueno. Si tú te sabes el camino. Sigue adelante. Y si no te sabes el camino. Bueno. Sígueme aquí conmigo. Pero tienes que volver. Otra vez al campamento. Ahí te la dejo. Y si te sabes el camino. Nos encontramos. En el campamento. Del comienzo. Ya llegamos hasta aquí. Y ahora sí. Tenemos que irnos. A lo chedinja. Y nos vemos. Más adelante. ¡Suscríbete! 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 cohete del fantasma así que ya ustedes saben volvemos otra vez a la parte de abajo le abrimos y aquí viene lo chido vienen los sableyes y aquí ya hay que matarlo con el pokemon de planta porque no hay otra forma de matar a un sableyes sino que es con el pokemon de planta ya que utilice probé con el lo que y no sirvió probé también con el corzola y también con el inicial y no sirvió así que yo le recomiendo utilizar el pokemon de planta ya que le quita más y es muchísimo mejor para los sableyes así que dicho esto yo les voy a dejar aquí esto es pura caminata puro matar sableyes y es demasiado largo así que yo se los dejo por todo el camino y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Vale? No tengo los lentes. Bueno, una mochila, increíble, increíble. Aquí seguimos y nos vemos más adelante. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Vale? 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 Y ahí que él se vaya para atrás. ¿Vale? ¿Vale? Y nos por aquí. Así que aquí tenemos el siguiente cofre que está por aquí abajito Y bueno, aquí lo que tienes que hacer después de matar, bueno, que es matar derroto Después de pegar el cofre, tiene dos opciones Te puedes desconectar, bueno, te puedes desconectar o no sé si te puedes desconectar Bueno, te puedes desconectar, vamos a suponer que se puede hacer eso O si no, te puedes devolver completo, porque tenemos que devolvernos O si no, puedes matar, bueno, matar no, vale O si no, te puedes dejar matar por el rocón y volver otra vez a entrar Así que yo les recomiendo hacer eso para no dar toda la vuelta Nos encontramos otra vez en este campamento donde nosotros le apretamos al spawn Obviamente no van a ser tontitos de no ponerle el spawn a cada campamento que ustedes no vean Porque se lo estoy diciendo en todo el bendito video que tienes que apretar el campamento Hijo de su mamá Así que dicho esto, vamos aquí otra vez al agua y seguimos más adelante ¡Gracias! 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 Nos encontramos con un nuevo campamento Ya usted ha estado en la mecánica Nos curamos Le apretamos el spawn Y ya, vale Oh, estoy cansado, ¿no? Ya han pasado 40 minutos Y estoy aquí hablando como un tontito Y bueno Aquí, lo que tenemos que hacer otra vez con el tentacool Y nos vemos más adelante ¡Gracias! En esta parte vamos a ver un barco Este barco, bueno, aquí vas a tener que utilizar el corso lab Aquí no te van a hacer daño los pokémones Sino, no te van a lanzar poderes, por así decirlo Aquí lo que te van a hacer daño es cuando estén cerca de ti Y el poder ese de la burbuja alrededor Aquí lo que tienes que hacer, verlo Tienes que volver otra vez atrás, atraerlo Tiene como que dos espacios Tienes que subir, bajar, atraerlo Esto es un poquito fastidio, así que tienes que tener paciencia Aquí yo les dejo la guía de como yo lo hice Porque realmente creo que es un poquito larguito Y un poquito de paciencia Para poder llevar a todos los corso Tipo lejos, por así decirlo Así que nos vemos más adelante ¡Gracias! 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 escalera nos encontraremos con los pokémones de fuego el chandelure así que ojito hay que quitar muchísimo no guardes el pokémon porque te pueden machacar y bueno te puedes curar literalmente y cuando salga una vida verde es porque te va a curar toda la vida completa así que yo soy un tontito y no me curé y bueno aquí es el camino los mata con el lo que tiene dos opciones matar de uno en uno hoy puede atraerte a dos porque aquí creo que nada más hay dos que están allá arriba y puedes atraer de los y matarte los así que ahí se las dejo y nos vemos más adelante y 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 ya después de ganarle derrotarle vayamos a nuestro siguiente Pokémon que sería el es guábulo la prevolución del Altaria así que nos vamos al huequito la apretamos ahí a la cuerdita y tenemos nuestro siguiente Pokémon ya falta poco para el final no una hora aquí hablando la apretamos y aquí no te vayas a ir como yo como para que la para atrás porque tienes que saltar desde el tablón ese de madera así que ahí se la dejo y y bueno más adelante sería hablar con lo que sería la fogata te vas a curar obviamente porque necesitas cura y aquí ojito aquí porque tienes que abrir otro huequito que sería con el Pokémon este del hueco vas a abrir aquí un huequito que que no se ve vale aquí es de locos como Pokémon hizo todo esto país la gente vio todo esto porque esto lo vi yo en discos y bueno aquí tenemos el ítem del NPC este ghost que está muy chido le entregamos y nos dará una TV nueva que sería TV de el la gente que está muy chido y si queremos ver con el tímite como Pokémon aquí también nos os comfortable con el Tentacool dice por ejemplo en una TV de la Tentacool y nos vamos hacia arriba y se es que no hay problema con el enero de la Tentacool bueno ya que es que no hay nada de eso le entregamos con el Tentacool y nos vamos hacia arriba y seguimos el tutorial son y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.